Esa rima, jodito padre, cuando me empiezo no hay como pararle En la manada, en la tinta casada, en el de mi vida Buenas amistades, curiosidades, gente de oliva Y cuando me trae, toda su visita Y en el subeco, en el de mi vida, en el de mi corazón O sea, es de mi vida, y es de mi vida Ya se rima, jodito padre, que no me trae Y en el subeco, en el de mi vida Y se rima, reten con ganas, a los emocios O de alguna lágrima, a los placeres, a mis mujeres Pero no es tu suel, no es tu bien, seré Buen amigos, buenos principios, dáblenos a él ¡Ajá, que te subió a mí de los ojos! ¡Vamos a los otros, como los dos! ¡No, no, 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 no! ¡Y eso ni más!